El pago de la devolución del IVA e ingreso solidario comienza en este fin de semana y el próximo lunes respectivamente, ciclo de pagos para más de 286 mil hogares de Córdoba participantes de estos programas de transferencias monetarias. Desde este lunes 24 de mayo estará disponible la transferencia monetaria de devolución del IVA correspondiente al segundo ciclo de pago del año. Además, el incentivo económico número 14 de ingresos solidarios será abonado de manera escalonada a los beneficiarios bancarizados habilitados. Los beneficiarios de la devolución del IVA dispondrán de manera gradual de 76 mil pesos en los puntos de supergiros y aliados en todo el país. Por su parte, los hogares bancarizados que reciben ingreso solidario tendrán disponible la transferencia económica de 160 mil pesos a través de ahorro a la mano. Banco Finandina S.A., Banco WWB S.A., Bancolombia, Movi S.A., Neki, Serfinanza S.A. y Te Paga S.A. La transferencia monetaria para los 640 mil hogares no bancarizados estará disponible desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los más de 1.600 puntos de pago supergiros autorizados y la red de aliados de todo el país. La directora regional de Prosperidad Social, Clara Ramos Álvarez, informó que en Córdoba se ha logrado llegar con este programa a 121 mil 542 familias. Aquellos hogares habilitados que no pudieron cobrar el incentivo del último ciclo de pago de los programas de devolución de IVA y de ingreso solidario lo podrán recibir acumulado, siempre y cuando no estén suspendidos por tres no cobros.